Dariana Barrera Vázquez, diputada de Morena, dijo que la transferencia en los sistemas institucionales de archivos para sujetos obligados es una necesidad. La legisladora exhortó a los poderes del Estado, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, autoridades municipales, así como a todos los sujetos obligados a cumplir con lo dispuesto en los artículos 20 al 22 y artículo décimo primero transitorio de la ley general de archivos que contempla armonizar, adecuar y transparentar con el sistema institucional de archivos. Llamó a todos los sujetos obligados a que cumplan con esta disposición legal.